Recursos del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, son invertidos en la construcción de varios metros lineales de Placahueya en la entrada hacia el corregimiento de Buenavista. Venimos avanzando enormemente, mire, cuando la comunidad colabora, las obras se realizan enormemente, allí ya vamos a, tenemos un alcance de 800 metros lineales en Placahueya. Si la mañana hoy nos alcanza, tenemos previsto hacer una visita, tenemos unos registros fotográficos que se la voy a hacer llegar para que pueda ir motivando a que veamos que una comunidad organizada sí encontramos unas obras rápidas en ejecución y es invitar, con estas tomas que le voy a hacer llegar, es invitar a la comunidad aguascarada a que si la comunidad está organizada se pueden lograr obras importantes sin ningún tipo de inconvenientes. Lo cierto es que la entrada hacia Buenavista ya presentaba alto grado de deterioro y por eso la necesidad de recuperar la vía con Placahueya. Ahí trabajamos con un convenio que se tiene con la gobernación del departamento para atender vías en el municipio de Ocaña, La Playa y San Calisto. En este corregimiento se tiene una inversión cercana a 600 millones de pesos donde vamos a hacer la obra más principal, son cerca de 800 metros de Placahueya en este importante corregimiento de Buenavista. Quienes tendrán esta obra a mediados del mes de octubre, inversiones como estas adelantará en vías territorial Ocaña en el corregimiento de Aguas Claras.